Bueno, ahí tengo el flash activado. Bueno, no importa. Esto es lo que vamos a hacer. Tengo acá la fuente de torta, que la voy a mantecar. Tengo acá como 6 huevos, porque eran bastante chiquititos, con un poquito de queso crema, que no es necesario ya con el queso crema y la sal y la pimienta, va a quedar bien. Y acá tengo 2 zucchinis, el tema es que uno era más chiquito que el otro, rallados. Entonces, 2 cebollas, un poco de perejil y 2 dientes de ajo y un poquito de morrón, medio morrón. Es muy simple, nada más tienen que agarrar esto, ponerlo acá y volcar el huevo. Lo meten al horno, yo creo que tardará. Vamos a ponerlo acá directamente. Lo mezclamos, lo condimentamos, acá y al horno. Y ya tiene una comida completa, con la proteína del huevo, grasas también del huevo, que son buenas. Un montón de nutrientes, que también tiene la yema. Tenemos un poco de queso crema, que tampoco es necesario, pero bueno, queda más rico. Tenemos la cebolla, que es intoxico montonio, es buenísima. Un poquito de perejil, que también es buenísimo. El ajo para saborizar, que también tiene un montón de propiedades. Y tenemos el zucchini, que es verde. Así que con esto ya pueden tener una comida completa. Nosotros lo vamos a acompañar con pollo hervido. Está acá cocinándose, ya le falta poco. Arriba le voy a poner un poquito de cibulet, cuando lo termine de armar acá, para que quede más rico. Bueno, eso es todo y espero que disfruten. Ahora les muestro cómo va quedando, cómo queda cocinado. Y vamos a ver lo rico que va a estar. Quería mostrar un pequeño truco que a algunos les va a parecer medio cochino. Yo la verdad que siempre cocino con las manos, siempre me las lavo, obviamente bien. Mantengo limpias y si no, lo pueden hacer con guantes. Pero yo siempre que hago este tipo de cosas así, para que quede con buen sabor, en vez de mezclarlo con el tenedor, lo que hago es estrujarlos. Lo mismo hago con las hamburguesas y todo. Acá me le puse la pimienta, la sal y le agregué otro huevo porque me quedaba con medio vacío. De todas formas, estos vegetales siempre se achican cuando se cocinan. Pero ven, yo hago así, con una mano. Me doy a gusto en la mano porque estoy haciendo el video y tengo que después tocar la pantalla. Y no quiero tocar la pantalla con la mano. Ni tampoco quiero tocar la comida con la mano que toqué la pantalla. Así que lo estrujan así y eso va a hacer que todo el sabor de todas las verduras quede bien, bien en todos lados, bien distribuido. Y de paso se intensifica. Así como lo estrujamos así, todo quedó, ahora quedó un poquito más, por eso le agrego un huevo. Y ahora simplemente lo pasamos al molde. Que también uso las manos como espátula. Se pedió que los que trabajen en seguridad y higiene o hacen cursos de manipulación de alimentos a mí me querrían asesinar. Se espantaría, le daría un infarto viendo cómo cocino yo. Pero bueno, siempre con las manos limpias, de todas formas. Bien lavaditas entre los dedos, las uñas, todo. Perfecto. Y ahí le doy la formita. A más me encanta enchastrarme. Siempre me gustó cocinar y enchastrarme las manos al cocinar. ¿Ven? Y ahí queda directo para el horno. La otra cosa que pueden hacer, que quedaría riquísimo, pero bueno, yo en este momento no tengo, es agregarle queso rallado encima. Queso rallado o algún queso. Con un queso por acá arriba y les quedaría una tortilla espectacular. Bueno. Vamos a sacar esto. Y ya tenemos para el horno. Yo le calculo que media hora estará. También le pueden agregar, por ejemplo, si quieren que quede más cargado todavía, cachitos de jamón y queso por el medio, la misma mezcla. Y cosas que no tengan altos carbohidratos. No tengan carbohidratos, no es posible, ¿no? Porque tengan muy bajos. Y también quedaría súper. Bueno, eso es todo. Ahora aparece cuando esté hecha. Y listo. Hervido. Acá le puse arriba un poquito de cibulet cortadito con la tijera. Lavás la tijera. Y lo cortás, lo vas cortando acá. Con un cachito de manteca arriba para que después le quede como un doradito rico, más jugoso. A ver ahora cómo quedó el pastelito este para la tortilla. Yo picoteé una por si yo había cortado. Estaba viendo si se había cocinado o no. Así que, así queda. Recuerden que pueden agregarle quesitos, jamón, lo que ustedes quieran. Incluso un poquito de crema a la mezcla del huevo también. O más queso crema. Después la otra opción, porque queda diferente. Cuando lo hacen con la verdura cruda, queda cocinado de una manera totalmente diferente a cuando la cocinan en la verdura antes de mezclarla con el huevo. Si les gusta más con la verdura más cocidita, todo blandito, lo hacen primero precocinando todas las verduras. Y si no, así queda. Acá podría tener que queso arriba, o queso y jamón arriba, en vez de en el medio. Y bueno, ¿y con qué lo vamos a acompañar? Con pollo hervido. Eso es todo, y espero que les gusten mis recetas y que las pueda ayudar.